Creo que para valorar el partido tendré que volver a verlo porque me veo con una sensación de que rara, a pesar de la victoria, el partido fue incómodo desde ese inicio que tuvieron bastantes ocasiones, metieron ahí con juegas a balón parado, una sensación de que aquí tienes la grada también tan cerca, te da la sensación de que te están apretando más de lo que realmente igual por juego luego es cuando lo ves en vídeo, pero contentos porque sabíamos de la importancia del partido, lo difícil que iba a ser en la dinámica que viene en ellos complicada después del cambio de Mister, su primer partido en casa. Creo que hemos sabido dominar los tiempos del partido, sufrir cuando nos ha tocado sufrir, creo que hemos sido muy maduros para llevar el partido y al final hemos tenido premio por el acierto de los de arriba que nos están dando muchísimo. Nacho, ¿te sorprendió el equipo la fuerza con la que entró el Burgos al partido? Bueno, nos sorprendió porque nos lo imaginábamos, nos había puesto sobre aviso el Mister, sabemos un poco, al final, sabes, los equipos cuando cambian de entrenador, cuando viene una dinámica negativa, en casa se intentan hacer fuerte, sabemos de la importancia de pasar esos primeros momentos, de enfriar un poco el partido al principio, de salir sin muchos daños mayores, al final Rubén con dos paradas de mucho mérito nos echó una mano importante ahí y luego hemos sabido también aprovechar nuestros momentos para hacerles daño. ¿Y ahora qué mensaje se lanza con la victoria? ¿El equipo está en la situación en la que está? ¿Se puede decir ya que el Sporting es un candidato? Bueno, yo al final llevo diciéndolo desde el principio de año, que nuestro objetivo tiene que ser ese, que la exigencia tiene que ser máxima, sin meternos más presión, pero siendo conscientes de dónde tiene que estar este equipo cada año, y optando a volver a donde el club tiene que estar, que es en primera división. Creo que estamos por un camino bueno, después de un inicio, bueno, con unos altibajos, pero creo que estamos bien, el equipo está compitiendo, está sabiendo sufrir en todos lados, nos estamos haciendo además muy fuertes en casa, y tenemos un rival que va a ser directo, como el Granada, que viene una dinámica muy buena también y que vamos a tener que ganar en casa. Nacho, la victoria también supone un golpe a la mesa, es un campo que históricamente al equipo no se le daba bien, al club no se le daba bien, y también por la dificultad que también es ganar en el plantillo, que es uno de los estadios más difíciles también de conquistar para los rivales, ¿no? Sí, ellos desde que han vuelto a segunda división se están haciendo muy fuertes en casa todos los años, ya te digo, el campo, la sensación de que pasan muchas cosas, la gente aprieta mucho, y no es sencillo de jugar, no sé qué pila de años llevábamos sin ganar aquí, bueno, yo no había ganado desde las veces que vine aquí con el Sporting, y nada, felices de conseguir tres puntos después de Albacete y Elche, que lo habíamos tenido cerquita pero se nos habían escapado, y a volver a seguir haciéndonos fuertes en casa. ¿Qué molinón esperas el sábado? Antes hacías mención al partido contra el Granada, ¿qué ambiente esperas para el partido? Bueno, creo que es un partido grande la categoría, creo que la gente va a estar con nosotros, es un horario bueno también para ellos el sábado, creo que se va a ver un ambiente, pues ya te digo, no muy diferente al que estamos viviendo cada fin de semana en El Molinón, que es una gozada disfrutarlo, y que nos van a dar ese plus seguro para poder competir a un equipo muy potente como es el Granada, y que seguro que todos juntos, de la manera que estamos conectando, lo vamos a sacar.